Bueno, con Laura Sánchez, una veterana, pero una joven veterana que rinde y que logra, vuelve el título nacional a Provincia de La Juela después de 10 años, lo ha logrado con USEM. ¿Qué significa para vos este logro, volver al campeonato, hacer la copa? No, pues claro que sí, en lo personal, muy contenta porque pasaron muchos años para volver a levantar una copa y ahora a disfrutar y a celebrar. ¿Cuál fue el secreto de este campeonato? Creo que el secreto fue dejarlo todo en la cancha, no guardaron nada, a pesar de que empezamos muy mal el campeonato, fuimos dando pasos agigantados y hoy por hoy ya estamos celebrando el campeonato nacional. ¿Cómo voló la llegada de Chile y de Lixi? Claro, son dos refuerzos bastante buenos, ¿verdad? Y nos aportaron bastante y a seguir adelante. ¿Cuál ha sido el secreto de Laura Sánchez para mantenerse con vigencia y rindiendo por tanto tiempo? Creo que la constancia y la disciplina, eso me ha ayudado bastante y pues lo seguiré haciendo, ¿verdad? Para ver hasta dónde, si Dios me lo permite, ¿verdad? Después de que viviste, tal vez encontraste, que tal vez no llegaba tanta gente a apoyarlas. Claro, bueno, primero agradecerle a Dios, después a la afición y lo más importante a mi familia, ¿verdad? Que son los que me apoyan en las buenas y en las malas, los que me vieron sufrir muchas veces, los que me vieron llorar, pero esto es para ellos y a seguir adelante. Y ojalá que no sea la primera vez que este estadio esté así. Cada vez que juguemos en casa queremos ver los estadios así, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de estar metida en el fútbol? Eh, ando alrededor de 17, 18 años con primera división. O sea, y has tenido muchas experiencias, ¿cuál ha sido la más gratas? Y digamos que ahora, bueno, se suma este. Claro que sí, todas son experiencias que marcan. Creo que todas para mí son especiales, no tengo ninguna así en específico, todas son especiales. Pero hasta fuiste goleadora, o sea, ahora en otras funciones, ¿verdad? Porque llevaste título de goleo también para tu casa. Eh, sí, tuve la bendición en el 2008 y 2009 ser goleadora. Y ahora me toca defender, pero no pasa nada. Creo que son cosas que, del fútbol, ¿verdad? Y siempre voy a estar donde el profesor me necesite. El reto es retener el título. Viene un campeonato muy duro, los equipos se están reforzando. Claro que sí, va a estar bonito para el próximo campeonato. Creo que la afición no nos va a pedir menos que esto. Entonces tenemos que bajarnos más, ¿verdad?